...to live, just sit and putter, life's candy and the sun's... ¡Ahhh! ¡Mana Santa, reinas adoradas! Ya llegó su misdejotería. Porque aquí hasta el más heterosexual, sí, tú, que me miras en tu casa con tus mijitos, también llevas una jotita por dentro. Hoy vamos a hablar de las Olimpiadas. ¡Ojo! Son las Olimpiadas y son en Grecia. Si usted, señora, va a las Olimpiadas y su marido quiere visitar Míconos... ¡Oh, aguas! Mándelo con cinturón de castidad, por favor. Hoy, en esta clase de jotería, te vamos a ayudar a ti, telespectador, a descubrir si llevas una jotita olímpica por dentro. Si no te pierdes el nado sincronizado, la gimnasia olímpica, la gimnasia rítmica, los clavados y el físico-culturismo, ¡Felicidades, mana! Podemos charlar toda la temporada de las Olimpiadas. Ahora, como buena jotita olímpica, te tienen que gustar Soraya Jiménez, Anita Guevara, Greg Luganis, Kao Luis y la guapísima de Marijos y Alcalá. Estas Olimpiadas son muy importantes porque son telapertura, ya que oficialmente van a poder competir transgéneros y transexuales. Aunque Anita y Sorayita, ¿qué creen? Se nos adelantaron. ¡Imagínense lo que van a hacer los vestidores! Ahora, por último, si no te pierdes la inauguración y la clausura con la música, la coreografía, los efectos, las luces y la antorcha, comadre, mándame tu teléfono para que las veamos juntas, por favor. Bueno, me despido. Como siempre, mana, santa, reina, adorada, idolatrada, de la vida, del amor, muñeca, puerca, lagartona, pollodrila. Y por último, no confundan a Carlos Girón con Fito Girón. ¡Bapá! ¡Bapá!